¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! 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 ¡Kusi almost! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, Calle! ¡Una al medio! ¡Tiene que estar 1! ¡Espezione! ¡Espezione! ¡Kusi! Esta ocupada chica aaca ¡Golo! ¡Fuego! ¡Bueno! 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 ¡Eso! ¡Bueno! 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 ¡¿Salao que íbamos? ¡Bueno! 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 ¡Lo ways! ¡Game iscríbete al canal por Javier Ahá! ¡Bueno! 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 ¡HorЙ h elector! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí es! ¡Va, banda, banda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esperá, esperá! ¡Boni, de este lado! ¡Rico, rico de frente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Chicho! ¡Bien, Chicho! ¡Bien, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto va, Diego? ¡Bien, Chicho! ¡Eh! ¡Vamos a ir, eh? ¡Vamos a ir, Rico! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vaya córdoba! ¡Vaya córdoba! ¡Vaya córdoba! ¡Llá entonces poco! ¡Vaya córdoba! ¡Vaya éxito! ¡Vaya compradora! ¡Vaya! ¡Vaya emags! ¡Vaya Stevens! ¡Bien, Chicho! ¡Santi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Que alguno le pase! ¡Feliza la ruptura! ¡Feliza la ruptura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Toma ahí! ¡Va! ¡Va! ¡Pornada! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha! 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 ¡Cállate! ¡Bien! 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 ¡Atención al regoz! ¡¿ÉÉÉ?! ¡Fuego! Fundación Espinoja ¡Fuego! Fuego. ¡Fuego! ¡Listo! ¡Listo! buffet ¡Listo, centimetra! ¡Listo, numero! ¡Listo no, no! ¡Chile todo! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Valá ese! ¡Valá! ¡Valá ese! ¡Valá ese! ¡Garra! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Valá! ¡Bravo! ¡Bara! ¡Valá! 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 ¡Valá la comida! ¡Largo! 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 ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Quimpe ahora siempre! ¡Si, monro! ¡Si, monro! ¡Si, monro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arco! ¡Arco! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Más atento ahí! ¡Arco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuelto! 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 Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que viene a marear un poco. ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Y vos? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo allá de la filia? No. Por eso. Por eso. Esto. ¡Vamos a ver! Buenas noches. Aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien video! ¡Bien! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En Cuatro! ¡En Cuatro! El empate también se dio. Lo que no tiene que pasar es que van a ver esto. ¡Sりets! 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 ¡Gol! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Está roto! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.